Es una variante en la cual habría, por un lado, una resolución o varias resoluciones del Presidente de la República, declarando que por manifiesta ilegitimidad todos aquellos decretos o resoluciones de gobiernos anteriores que clausuraron y no dieron lugar a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, que se dieron fundamentalmente, agrego yo, en el primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti, aunque no exclusivamente, son nulas. Y que por consiguiente el plazo de la prescripción no corre. Gracias.